El éxito en el matrimonio es una combinación de amor, paciencia, perdón, buen humor, comunicación, perseverancia. Julio César y Liz Elizabeth invitan a usted y familia al matrimonio civil y religioso este 27 y 28 de julio, con la bendición de Dios y de nuestros padres, padres del novio, Oswaldo Mamán y Vilca, Dominga Cuno Tintaya. Padres de la novia, Hilario Espirilla Chávez y Vilma Tairos Chequia. Junto a Dios y nuestros padrinos, padrino grande y civil, Alberto Quispe Quirós, Esther León Clavo. Padrino religioso y aros, Eber Díaz Ayala, María Ayala Chumpitás. Nada nos haría más felices que pasarla rodeada de familiares y amigos e invitarlos a compartir nuestro gran día de nuestro matrimonio en la capilla del señor de Pantacucho a las 9 de la mañana. Después de la ceremonia, sírvase pasar al Club Tenis, Eventos Levy, para celebrar y gozar con... Y te vas, te vas, te vas, te vas, ¿qué esperas de aquí? Y tú te vas, amor, me corto las venas. ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas, yo te quise, te adoraba No, 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 no sabes cuánto te quiero No, 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 no me imaginas cuánto te amo Por ti ando domando angustiana en el dolor Agrupación, Resistencia Cumbiera Los ojos ya no son los mismos Que ya no ves igual Solo existe un abismo Que me hace tanto mal No me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Un amo prestado, no quiero tener Quiero que tú seas solo mía Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Los taqui, los taqui, los taquilleros del amor Piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Sabes que con tu mano es por su amor Ella se fue y solito me dejó Traigan cerveza, quiero calmar mi dolor ¡Tanque rico! Estarán mis hermanitos, varios los años que perdí Dejando sola a mi viejita Los ángeles rebeldes ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Otra vez me enamoré, mira que tonta fui He perdido la razón, ya nada puedo hacer Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanecer Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no le pienso llamar Esa banda La única y original banda Real Majestad Baile, baile Moreno Parque Moreno, Parque Morena Grupo Celeste Y muchos artistas más Evento que será registrado y transmitido en vivo Por Yenico Producciones Que me hace tanto mal Cuando bailas y no me abrazas